Esas en las que se te ve subiendo con muletas al auto previo a correr y minutos después logras dar un récord a tu carrera. ¿Qué pasa por la mente? ¿Cómo decides tú subirte a un auto estando con muletas? Y estuvo hace poco acá Martín Marga. Ah, Martín, claro, era de mi época. Martín me decía que una vez peleó con cuatro dedos quebrados. ¿Qué pasa por la cabeza de ustedes? Claro, ahí es donde te aparecen, mira, yo creo que en esas situaciones aparecen fortalezas que uno no sabe que tienen. En ese instante, bueno, ahí yo me subí al auto y hice la quinta vuelta más rápida de la historia hasta hoy en Indianapolis y fue la única vez que he llorado entre un auto. Terminó la vuelta y me dijeron, y la verdad antes de irme, me vine llorando todo el rato de vuelta a los pits, porque era como, ya te digo, como un triunfo personal contigo. Ahora, la gente dirá, ¿por qué? ¿Por qué uno es tan loco? Y yo empecé a contestar, en ese tiempo, bueno, fui a... ¿Te acordás? Hay muchos programas, que el martes 13 era una época bastante... Estelar. Estelar, claro. Y de repente empecé a contestar y de repente ya me daba lata porque era como que te dijeran, bueno, ¿por qué tú querés seguir en esto? Y me decían, es como que... ¿Cuándo te retiras? Claro, cuando estábamos recién hablando en comerciales de los hijos, de la fuerza, y de repente empecé a pensar, lo mismo que te dijeran, bueno, tu hijo se porta mal y hace todo esto, y por qué lo querés seguir, por qué lo querés... O sea, cuando es tu pasión, cuando es tu vida, claro. Cuando es tu vida, o sea, para mí, en el fondo, yo me siento, en decir, que me siento pleno cuando estoy haciendo esto de las carreras. Entonces, la única forma de sobreponerte a la adversidad... Ese es el accidente liceo, el que posteriormente te deja con las muletas, ¿no? Exactamente, claro. Y después de eso, clasifiqué a los tres meses... Ah, pero espera, ahí entiendo lo que me contaba antes, po. Ese es un accidente seco, no tiene tanto rebote, no está en aparatoso. Te fijaste, claro, pum, claro. Entonces, ahí, pum, mira, y toda la suspensión entró a mi piano, claro. Y te digo, de nuevo, estamos hablando en un contexto de que he contado un montón de cosas de mi vida, pero ya te dije antes, hace como dos años que no quería ir a ningún problema, porque cuando tú vas ahí, y solamente te muestran esto, y la otra y la pelea... Claro. Claro, ahora, de acuerdo, hemos hablado de todo el tema, pero a mí no es que yo, a veces, quiero dejar en claro, que no es que yo quiera contarlo, ni quiera hacerme el Superman, de que me subí al auto, porque es parte, es parte, Andy, de tu historia, es parte de lo que tú querías hacer y no... Y sabés que yo te lo pregunto también fundamentalmente por una cuestión psicológica, por el hecho de que lo tienen los deportistas, independiente de la rama que ellos practiquen, esa cuestión de que la cuestión está adversa, está difícil y parece ser que más pica el bichito, y como que más ganas hay de hacer un récord, entonces yo te lo pregunto, desde esa óptica, desde lo psicológico, de estar con muletas, donde tú sentís que tenías que estar en la casa viendo una película, o viendo mentiras verdaderas, y finalmente decidís meterte en un auto. Claro, mira, yo un día así, sin querer, en una charla dije algo, que después me di cuenta que lo había dicho, de que una de las mejores cosas que me pudo pasar en la vida fue este accidente, porque a partir de ahí, entendéis, conocí una fuerza que podía tener y que creo que todos tenemos, y eso te sirve después, cualquier problema de la oficina, cualquier problema te parece banal al lado de que eres capaz de sobreponerte a eso. Yo creo que, no, no me quiero poner aquí a entender demasiado filosófico, pero creo que la fuerza que tenemos, siempre dicen que las mujeres, que se cayó un niño y son capaces de levantar un auto, yo creo que es, claro, entonces la fuerza que todos los seres humanos tienen es más de la que ocupaban, probablemente el 50, el 80% más, y en esas situaciones tú las ocupas y sales fortalecido, es una frase que no la inventé yo, no sé, es súper famosa, lo que no te fortalece, lo que no te mata te fortalece, claro, te hace más fuerte, entonces eso pasa, y ojalá que a nadie de los que nos está viendo mentiras verdaderas le pase una cosa grave, pero si le llega a pasar, creenme que va a haber una fuerza interior mucho más grande de la que todos creemos, yo creo que en general todos nos creemos más débiles de lo que somos, pero ahí vienen los héroes también, en las batallas, sacan esas fuerzas de alguna parte, y en ese sentido...